Muy buenas a todos, soy Ava y aquí os traigo una nueva noticia sobre el mundo de los Pokémon. Bien, ya te puedes escribir en el próximo torneo de Pokémon I, que es Pokémon Y, a nivel mundial, en el cual es el torneo de enfrentamiento ADA, y básicamente los plazos de inscripción ya se han abierto y estarán disponibles hasta el día 25 de septiembre, o hasta que se cumplan los cupos correspondientes en el torneo, que creo que son unos 50.000, pero básicamente no creo que llegue a esta cifra. Por otro lado, el torneo empezará el día 26 de septiembre hasta el día 28 del mismo mes, y básicamente todos los que compitan en el torneo recibirán 1.000 Pokémillas, y básicamente quien quiera registrarse o apuntarse al torneo tendrá que ir al Pokémon Global Link y apuntarse ahí a iniciar sesión con tu sesión de usuario y entrando a tu perfil, mejor dicho, pues entrando en el enfrentamiento ADA, es decir, pues inscribiéndote así al torneo. Por otro lado, el enfrentamiento ADA será un torneo que solo se permitirán Pokémon de tipo ADA, en el cual pues solo permitirán Pokémon nacidos y criados en Kalos, es decir, ya que básicamente los Pokémon que hayan recibido el tipo ADA de anteriores generaciones como Azumarri y otros Pokémon tendrás que capturarlos o entre o haber nacido en Kalos para poder usarlos. No vale que hayas pasado una Azumarri de tu diamante, perla o blanco, blanco 2, a Pokémon X, Pokémon Y, ya que básicamente necesita el pentágono de Kalos. Y el torneo pues básicamente lo reducirá a nivel 30 todos los Pokémon. Y el nivel del combate está en un vídeo que subí hace poco en el canal y básicamente para que lo podáis ver y nada más. Aquí llega todo. Un saludo y hasta luego.